En London, Inglaterra, este es el cuarto donde se prepara Coulson, vamos a pasar los entrenamientos con él, a ver como él se prepara, como ven un día soleado, un calor inmenso, terrible, casi me derrito, estamos aquí y él va ahora a medir su caballaje como dicen, vamos a ver si se trepa, trepa de Coulson, vamos a darle, vamos que esto es por Puerto Rico, vamos, vamos, voy a ti, voy a ti, vamos, estamos ready, estamos ready. Confía, confía, estamos ready, estamos ready, estamos ready, estamos ready, a ver que es, estamos ready, 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 si señor, si señor, vamos ready, ready, mételo, mételo seco, 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 vamos, vamos, vamos curso, vamos curso, que es por Puerto Rico, vamos, vamos, que es por Puerto Rico, vamos, vamos, que es por Puerto Rico, vamos, 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 ahí está, estamos, estamos poniéndole, 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 Vamos poniendo esto, más, 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 más seco. Más seco todavía, ahora sí, ahora sí que funciona, ahora sí. Esto es lo que hay ahora, ahora es lo que yo. Con valla, con valla, sí, sí. La hélvica va a la palla, la hélvica va a la palla. Sí, señor. En pie, en pie, en pie, ya decidí el caballo. Cursó, pulso, 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 pulso. Con valla, con valla, con valla, con valla. ¿Qué atrapa? ¿Qué atrapa? Sí, está atrapa. Ok, ok, ok. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Bueno, esto ha sido un día de concurso. Estamos ready. Estamos ready, estamos ready. Eso es arroz con viva y puleta. ¡Por Puerto Rico! Puerto Rico somos todos. Todos somos Puerto Rico.